Ahora, lo que uno va a ver. Con el patrocinio de... Chocolate Nacional, puro chocolate. Puro placer. Apple con blanqueador. Esta es la cadena uno. Uno tiene su corazoncito. Producciones sin edición. El siguiente programa es para mayores de 12 años. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores deben estar acompañados de adultos responsables. Música ¡Ay! ¡Ay! ¡Comerciales! ¡Ay! Yo no entiendo uno porque viene a estas fiestas, siempre que uno llega a estas fiestas, primero no se puede hablar, segundo está lleno de gente, el club de los lambones, el club de los que no, yo no entiendo. Sí, siempre hablamos, ¿para qué entendemos? Haciendo, 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 es que relaciones públicas, mira, por ejemplo, ese tipo que está parado allá, ¿sí lo has visto? Ese que está ya parado allá, me cae requetemalia, además es de un ridículo. ¡Ay! ¡Por favor! ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! ¡Ay! ¡Me encantas! Porque usted lo ha pedido. Colombia es un país rico, demasiado rico en recursos hídricos. Se calcula que es la cuarta potencia mundial en esta materia. Con este potencial bien manejado, podría generar electricidad en cantidades con base en el actual sistema de hidroeléctricas. Porque ustedes, ex-directivos incompetentes del sector eléctrico, lo han querido. ¡Ay! Música folclórica. Eso sí que me gusta. Ay, bailemos, Pili, ¿sí? Luis, no creo que sea el momento para bailar. Esa música no es de bailar, Luis. ¡Ah! Un aguardiente, un aguardiente de 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 mi patria, que es el de mis patrarias. Luis. No me den, trago extranjero, que huele y no sabe a bueno. No, esta no es mi música. Ah, eso sí, eso me acuerda de mi papá y de mi mamá y de mi abuelita. La mía, los metaleros, si estuvieran acá. ¡Qué orgulloso! ¿Están mirando? Me siento. Yo estoy orgulloso de ser colombiano. Claro, Luis. ¡Metal, amigos metaleros de Colombia! Después de los cacerolazos de Venezuela y Perú, ya vienen los de Colombia. Mucho ojo, estamos rodeados de metal blandengue. Estamos en la olla. ¡Metal que se rompe con cualquier cosita! ¡Mucho ojo! ¡Mucho ojo! Gracias por ver el video. Nos vemos la próxima semana cuando destaparemos más ollas podridas. Ay, por favor. ¿Otra vez? Ay, sí, bailemos, sí. Oye, pero esto qué clase de sitio es. Eso está mejor. Luis, no me dejes aquí sola. Ay, sí. ¿Cómo se te ocurre? Parece que llegó el gerente de los puertos, mirad. ¿Cierto? No entiendo. Están poniendo el himno de él ahí. Bellos puertos del mar de Buenaventura. No, oye, no, yo me estoy sintiendo muy mal yo así vestida y acabo de ver ese personaje, no. No, eso debe ser algún bailarín de Sonia Osorio que cree que los bailes aquí no eran una tradición cultural sin un... No, es prefer... Ya, ya, ya te atiendes. No, Luis, Luis. Llamame, llame, si necesitas. Exactitud. Ni yo mismo me lo creo, pero sigue siendo otra ventaja con su DJ Abdon. Ahora sí nos vamos con la primera llamada de la noche. Milagro, no hay pasos en el momento. Buenas noches. Buenas noches, doctores. Tenemos en la línea a Juan Gómez Martínez, el hombre más entrevistado por Darío Arismendi en Colombia. Buenas noches, señor gobernador. Sí, todos sabemos que usted ha venido librando una dura batalla a través de todos estos años en beneficio de su propia imagen. Sí, sí, a través de todos los medios, radio, prensa, televisión, ¿cómo no? Usted me ha interpretado bien. Esa es la labor que yo he querido adelantar. Bueno, sí, lo que pasa es que el país está esperando algo mucho más de usted, ya que, como es conocido por la opinión pública, usted tiene contactos con los altas esferas y, pues, en nombre de todos los colombianos, quisiera pedirle a ver si usted podría interceder para lograr ese clima de paz que tanto estamos esperando. Bueno, ojalá tenga muchos éxitos en su gestión y, por favor, salúdeme al gruñón de AUF. Bueno, muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Bueno, esto ha sido todo, afortunadamente. Vámonos con un tema que le cae perlas a este teléfono. Oye, pero fíjate, no es que yo sea obsesivo en la cosa política. No, 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 no. Es que, pero mira, mira, analiza esto, la música que han puesto en esta fiesta, es la primera canción. Viejísimo. En una radiografía del país, primera canción. Sí. Dicen, sírvame un aguardiente de caña, de las cañas de mi tierra. Ajá. ¿Cuáles cañas? El gifosato acabó con todo. Además, con la apertura de esta, ahí me trae, me trae, me trae. Sí. La segunda es que, ve yo puertos del mar, me trae. Es un chiste. ¿Cuáles puertos, al mar? Ajá. Si es puerto, ni los privaticen, ni no los privaticen. Y ahora, ¿quién sabe con qué seguirá el disyoki? Y todo a media luz, a media luz los dos, a media luz la industria por la defraudación. Lo mismo que antes. Y esperamos que los precios sean sustancialmente más altos que los precios actuales. No es que no vamos a perder, pero el menos afectado muy seguramente va a ser el cafetero colombiano. Y no canten en el campo. Toma la pingüera, cafe en el campo. ¿Quién es el chico? Perdón. ¿Tienes una manita? ¿Tú es ubicada? Mira, 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 mira. ¡Qué pena! Nada, sorry, lo siento mucho. Se repite, toma 418. Ahora sí se acabó la fiesta, mira quién llegó. ¿Por qué sigue llegando gente? Rudy Montenegro. Mira, el jefe de planeación. El tipo está convencido que mayor nivel de pavimentación, menor nivel de violencia en este país. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El tipo es aterrador. ¿Loco? Y ahí llega Jorge Perico Cárdenas, claro, es Perico. Ay, no, Luis, es la tuti que llegó. Ah, la tuti. ¿Pero viste la vaina del pacto cafetero? Los brasileños dicen, si queremos pacto. Pero entonces lo que tiene es un embuchado. Que los ingleses no van a comprar ni ganas de cerrar el pacto. Le salvé el discurso. Ay, sigamos bailando, Rudy. ¿Sí? ¿Por qué no bajas el brazo? Luis. Farsa Sésamo. Hoy vamos a ver la letra A. Con A se escribe Auxilios. 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 Ahora, lo que uno va a ver. Con A se escribe Auxilios. Gracias por ver el video.